Central FM Equilibrio Emoción en movimiento Central Automotriz con Héctor Ocampo Y ya tenemos comunicación hasta Japón donde está Héctor Ocampo, el primo ¿Cómo estás Héctor? Te saludo con mucho gusto esta mañana ¿Qué tal amigos de Central FM Equilibrio? Me da mucho gusto saludarlos, me encuentro caminando por los pasillos del Salón de Tokio que como platicamos anteriormente aquí en el noticiero bueno pues es un salón cuya particularidad es ofrecer pues digamos lanzamientos o versiones que anteriormente eran un poco más listas quizás para mercado local pero en este año en particular la edición número 46 la noté todavía más localista que nunca, de hecho hay una alta carencia de marcas extranjeras, alemanas por ejemplo y únicamente está Mercedes por ejemplo como como opción pero prácticamente es un salón con un grande contenido con un gran contenido de lanzamientos locales principalmente también noté una gran cantidad de lanzamientos evidentemente de conceptos de cosas que tienen que ver con lo que será el futuro de la movilidad principalmente en los siguientes años me hubiera gustado ver un poco más de modelos más aterrizados y la sorpresa la da pues Mazda con la MX-30 la marca decide retomar el nombre de MX se acuerdan que el convertible el descapotable MX es el MX-5 y por lo tanto habla de un vehículo con una busca por ejemplo ser un vehículo altamente deportivo personal emocional muy emocional y la X viene por experimental entonces la marca decide retomar el concepto MX y le suma el número 30 que como sabemos es la definición para el crossover de tamaño más o menos como las X-30 que se encuentra entre X-3 y X-5 bueno pues Mazda decide presentar este concepto con la idea de venderlo ya no es concepto perdón un vehículo de producción con la idea ya de ofrecerse en Europa este vehículo lo vamos a ver en Europa prácticamente ya se están levantando pedidos así tal cual se están levantando pedidos y se van a entregar el próximo año no dieron muchos datos porque pues apenas están trabajando con ello por ejemplo no sabemos quiénes son los proveedores de baterías porque no nos lo quisieron decir porque pues están trabajando a ver quién van a ser los que los van a vender con quiénes van a negociar la entrega de baterías lo que sí sabemos que es un desarrollo completamente de Mazda el paquete de baterías será única y exclusivamente para ellos el motor el inversor toda la logística de comunicación entre todos los sistemas para hacerlo más o menos eficiente el paquete de baterías no es muy grande estamos acostumbrados en los últimos años a ver versiones de 90 kW 100 kW 80 kW no Mazda va con un paquete de baterías de 35.5 kW especificaciones europeas todavía falta ver qué va a pasar en Norteamérica pero son 35.5 kW que dan autonomía de 200 km puede sonar poco para lo que tenemos acostumbrados y el tema que la mayoría de los eléctricos han estado anunciando que hablan de 400 500 de autonomía pero más a decir por 200 ¿por qué? porque la marca tiene principalmente un foco pensado hacia la eficiencia de la movilidad electrificada no está buscando ofrecer un vehículo eléctrico que va a ofrecer un desempeño brutal espectacularmente rápido no el enfoque de la marca es hacia la eficiencia quieren que sea igual un modelo Skyacti con buena con buen performance con buen desempeño pero al mismo tiempo que sea eficiente en el consumo ahora energético entonces este eSkyActive es como le llaman es el nombre que recibe esta nueva plataforma eléctrica exclusiva para Mazda no hay datos de aceleración no hay datos de velocidad máxima lo que seamos es eso la autonomía de 200 aproximadamente pero lo interesante es que también sabemos que va a haber una versión de rango extendido ¿qué significa esto? hay una manera de trabajar con los vehículos eléctricos que es agregando un motor de combustión pero no para mover el vehículo de manera híbrida sino principalmente para mover el vehículo de manera eléctrica pero con un motor de gasolina funcionando como un generador de energía eléctrica es decir vamos a tener una planta de poder dentro del auto para conseguir aumentar esa autonomía eléctrica el motor de gasolina se enciende para recargar el paquete de baterías que tenemos dentro entonces eso lo vuelve un vehículo insisto pues con un mayor rango de movilidad electrificada es un tema que me parece muy interesante porque finalmente pues tenemos un auto que busca ofrecer esa eficiencia de combustible que tanto está hablando la marca pero al mismo tiempo sigue siendo completamente eléctrico aunque se ofrezca ese motor de gasolina que lo que ya sabemos es que va a ser el rotativo el motor rotativo de Mazda regresa y regresa en esta figura para ser un vehículo de rango extendido completamente eléctrico entonces lo interesante amigos de Central FM Equilibrio es que hay un vehículo nuevo eléctrico de Mazda que llega a nuestro mercado lo que si sabemos es que podría estar en consideración siempre y cuando nuestro mercado como sabemos se ponga literalmente las pilas para ofrecer una red de recarga mucho más amplia confiable que funcione efectiva y también al mismo tiempo una buena inversión digamos de gobierno para ofrecer incentivos fiscales que ayuden a los clientes potenciales de este tipo de vehículos a poderlos comprar porque mi querido Pedro y amigos el destino ya no se alcanzó entonces vamos a ver cómo va pero bueno mañana les platicaré un poquito más de lo que vamos a poder encontrar en otros modelos que se presentaron en el salón y lo que seguramente podremos ver tarde que temprano espero en nuestras calles en México así es que desde acá desde el salón de Tokio mis queridos amigos ojalá yo para ustedes mi nombre es Héctor Ocampo y esperen más información aquí en Central FM Equilibrio muchísimas gracias primo allá hasta Japón y todas las novedades en torno a la industria automotriz